bueno mis amigos ahora continuamos con unos cuantos círculos va y vamos a utilizar una hoja de rehuso pero una que si está bien sucia estaba ahí creo que le entró un poco de café pero pues no hay pierde vamos a utilizarlo para poder así ensayar entrenar como lo vean amigos desde el más pequeño hasta el más grande va hagamos un círculo desde el más pequeño hasta el más grande lo repito desde el chico hasta el grande primero vamos a hacer el círculo nada más pequeño así únicamente con el puro pulso vamos a hacerlo así o se puede hacer así pero vamos a comenzar con esto primer círculo pequeño amigos ahí está para que no digan por si dudaban ahora en la siguiente forma va a ser al revés al sentido opuesto de las manecillas bueno creo que lo hizo al revés ahora el siguiente va a ser igual así al sentido de las manecillas más grande ahí está más grande pero no te basta esto hagamos lo más grande entonces ahí está papá uno más grande pero no basta con esto amigos vamos a hacerlo en forma pausada primero un lado y después el siguiente ahí está y después lo posamos puede ser como por acá ahí está ahí está es que tengo que se corre la hoja y no te deja moverte con tranquilidad pero vayamos a hacer el círculo más grande sale a ojo de buen cubero vámonos bien ricky ahí está papi que te parece por de ellos círculos del chico al grande por de ellos por si dudabas ahora sí que ya estamos encarregados creen que no podemos hacerlo si lo podemos hacer desde luego desde luego y si ustedes pueden aprender rápido y fácil denle muchos likes ya saben ya saben cómo es la cosa mis amigos nos vemos en el siguiente vídeo o